Así es, muy buenas tardes chicos, feliz lunes, inicio de semana y a todo el que está disfrutando del número uno en la televisión dominicana de Extremo Extremo, saludos y buenas tardes y buen provecho a los que ya almorzaron a esta hora del día. Hoy vengo con un resumen de lo que aconteció el fin de semana en la Gran Manzana, prohibiciones y suspensiones de licencia a algunos restaurantes, una balacera en el área de Brooklyn y una protesta a favor de la policía en la ciudad de Nueva York. Más de 100 bares y restaurantes en el área de la ciudad de Nueva York fueron señalados por violaciones del distanciamiento social por el coronavirus este fin de semana y algunos ahora enfrentan posible suspensión de sus licencias de licores, dijo el domingo el gobernador Andrew Cuomo. Las violaciones por cuestiones como que las personas se aglomeraron afuera de los locales y que los trabajadores que no usaron mascarillas fueron entregadas por un nuevo grupo de trabajo de la policía estatal y las autoridades de licor que inspeccionaron los establecimientos en la ciudad y en Long Island, dijo Cuomo. Las violaciones fueron tan graves que Cuomo amenazó con reservar la siguiente fase de la ciudad. En declaraciones a los periodistas, en una conferencia telefónica, Cuomo dijo que el estado registró tres muertes por coronavirus el sábado, mientras que las hospitalizaciones por la enfermedad se redujeron a 637, el total más bajo desde mediados de marzo. El número de nuevos casos de coronavirus en el estado se mantuvo bajo. De 53,568 pruebas realizadas el sábado, solo 536 o alrededor de 1% arrojaron un resultado positivo, dijo Cuomo. Por otra parte, lamentablemente, un niño de 16 años murió el domingo después de que un hombre armado disparó contra él y otro dos adolescentes en un parque de Brooklyn. Fue uno de los 7 homicidios en toda la ciudad ese día. La policía dice que los adolescentes estaban cerca de una popular cancha de baloncesto en Highline Park en Cypress Hill, alrededor de las 6.30 de la tarde, cuando alguien le disparó en la cabeza al joven de 16 años y un joven de 18 también recibió un disparo en la cabeza, pero sobrevivió. Las autoridades dicen que está en un estado crítico. Otro joven de 17 años recibió un disparo en la pierna y está en condición estable. La policía dice que se dispararon desde un vehículo en movimiento. No hay arresto y el tiroteo está bajo investigación. Tampoco hubo descripción de los sospechosos. Finalmente, la comunidad del Alto Manhattan se une en protesta frente al precinto número 34 en apoyo a la policía de la ciudad de Nueva York. Nosotros entendemos que jamás en la vida debe de politizarse la dirección y el desenvolvimiento de las fuerzas del orden de nuestra ciudad. La policía de Nueva York amerita de tener un presupuesto justo. Lo que tenemos que hacer nosotros como comunidad, como sociedad, es asegurarnos de que esos fondos sean usados de una manera táctica y que se mantenga un orden administrativo dentro de la policía que sea vigilado y que sea aplicado a desarrollo de nuestras comunidades con relación al orden. Así es, y en estas tres noticias podemos resaltar lo que aconteció este fin de semana en la Gran Manzana. Ya el gobernador Andrew Cuomo venía diciendo, venía advirtiendo a esos restaurantes que iban a ser multados y que le iban a suspender la licencia si no cumplían los requisitos para abrir en esta pandemia del COVID-19, en esta fase 4 que está viviendo la ciudad de Nueva York, y hay más de 105 locales con suspensión de licencias están pendientes. También lo lamentable que sucedió en Brooklyn, en esta balacera, donde un joven de 16 años perdió la vida, dos resultaron heridos, uno está gravemente herido todavía en el hospital con un tiro en la cabeza, la violencia sigue creciendo aquí en la ciudad de Nueva York, y en el Alto Manhattan, como pudieron ver, una protesta en el precinto número 34, pero esta vez a favor de la policía, con que no se debe politizar. Estas fueron las informaciones que transcurrieron este fin de semana en la Gran Manzana. Yo paso con ustedes a los estudios.